Oye, este viernes tenemos Talent Show y ya yo estoy listo para decirles, ellos no lo saben, pero lo van a saber ahora. Los talentos y los técnicos que van para el Talent Show este viernes son... ¿Quién? ¡Stefany! ¡El J.D. Herrera! ¡Nuestra locutora! ¡Ya está! Ahí está J.D. J.D., ¿tú lo sabías? Bueno, me enteré ahora. Ah, ok. Y... Ajá. Un dueto. ¿Eso es un dueto, Nath? ¡Finito y Pepe! ¡El dueto! A ver si Pepe gana, por fin. Bueno, señoras y señores, ya estamos con la puerta del dinero. Nos vamos por 200 dólares, J.D. Herrera. Los números uno en muebles y en cero en nuestros amigos de Rooms to Go. Tengo por ahí a Fernando. Fernando, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú? Todo bien. Fernando, ¿de qué pueblo vienes? De Coupey. De San Juan. De Coupey. Fernando, yo tengo 200 dólares para ti. Si tú me dices de la 1 a la 20, quiero que en su casa jueguen con nosotros. ¿Qué número es la que abre la puerta? Fernando, de la 1 a la 20, ¿cuál es, papá? Está ahí. Está ahí. El 9. El 9. Vamos con el 9. Ay, ay, ay. Para Coupey. Vamos a ver. El 9. El confeti está listo. Fernando, Fernando. Ahí está. Ay, ay, ay. Ay, ay. No, no. No, no es el 9, Fernando. Gracias. Preparándose Gladys por ahí. Pero escúcheme bien. Sigue la venta del 30 aniversario de Rooms to Go. Busca nuestro shopper con ofertas en financiamiento de 50 meses sin intereses hasta mayo del 2025. Y cómodas mensualidades desde 14 dólares en compras desde 599 en adelante. Amuelo a la habitación que quieras con los grandes ahorros en toda la mercancía. Mira, sala, comedores, juegos de cuarto y muebles de patio. Aprovecha y celebra con las grandes ofertas de aniversario de Rooms to Go, válidas hasta el 15 de marzo. Excelente. Óyeme, le tengo un reto a los chicos, a Ivonne y a Gato. Este domingo tenemos talent show de famoso. Oh. Gato, Ivonne, los retos que estén conmigo este domingo y compitan en el talent show de famoso. Ivonne, Gato, este domingo los veo en Puerto Rico, gana. Ya está el reto hecho. Los veo mañana a ver qué me van a decir. Bueno, ya tengo por ahí a Gladys. Gladys, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Bien, Gladys, ¿de qué pueblo nos visitas? De Comerío. De Comerío. Gladys, tengo 200 dólares para ti. ¿Qué número es la que abre la puerta, mi amor? El 7. 7. Cójala 7, Gladys, buena suerte. Cójala 7. Vamos arriba. Vamos, Gladys, vamos. El confeti está listo. Vamos con Gladys, vamos a ver. Número 7. Ahí está. El número de la suerte para algunos. Vamos a ver. Gladys, vamos a ver. ¿Entra o no entra? Entró. ¡No! Gracias, Gladys. Aide, ve rapidito por aquí, Aide. Aide, al micrófono. Bienvenida a Puerto Rico, Gana. ¿Cómo estás, Aide? Bien. Aide, ¿y ustedes de qué pueblo vienen? De Moca. De Moca. Aide, llévate los 200 dólares para Moca, que tú vienes de lejos. ¿Qué número es? ¿Qué número, Aide? ¿Qué número, Aide? Sí, Aide. Aide. Pa Moca. Pa Moca. Ay, ay, ay. ¿Cómo se dice a los de Moca? Moca nos. Me imagino. ¿Cómo se dice a los de Moca? Vamos a preguntarle a Aide. No seas disparatero. ¿Cómo se le dice a los de Moca? ¿Alguien sabe aquí cómo se le dice a los de Moca? Y, y. Para mí que es Moca nos. Para mí que es Moca nos. Ahí está. No, no pudo ser. Gracias, mi amor. Bueno, tengo por ahí a Alejandro. Alejandro, buenas noches. Buenas noches. Alejandro, ¿de dónde usted viene? Vengo de Trujillo Alto. ¿Cómo se le dice a los de Trujillo Alto? ¿Perdón? ¿Cómo se le dice a los de Trujillo Alto? No sé qué se dicen. ¿Cómo le dicen, un ejemplo, las piedras le dicen pedreños? A los de Caguay le dicen cagüeños. ¿Trujillanos? Yo no sé, tú eres el que vive ahí. Bueno. Está bien. Alejandro, qué número abre, papá. A ver, número tres. Dale, papá, tres. Saluda el combo de Trujillo. Trujillo. Número tres, vamos a ver. Ay, Alejandro. Alejandro, no, no pudo ser. Me queda por ahí Rafael. Rafael, buenas noches. Rafael, bienvenido a Puerto Rico, gana. ¿Usted de qué pueblo viene? ¿Y cómo le dicen a los de Comerío? Comerieño. Comerieño, muy bien. Comerieño. Rafael, ¿qué llave abre la puerta de Rooms to Go? De aquí la veo. ¿Cuál? La once. Dale, Rafael, con la once. Buena suerte. 200 dólares en juego. Vamos, Rafa. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. No, no, no pudo ser. Gracias, mi amigo. Me queda por ahí Jorge. Jorge, bienvenido a Puerto Rico, gana. Jorge, última oportunidad. Jorge, ¿cómo está? Bien, bien. ¿Y usted de qué pueblo viene, Jorge? Bien. ¿De qué pueblo viene? De San Juan. De San Juan. Y Jorge, cumpleaños. Felicidades, Jorge. Bien. ¿Cuántos cumple, Jorge? Gracias. ¿Cuántos cumples? Tres, cuatro. Tres, cuatro. Dice la modelo aquí que te ve más joven. Eso está bien, muy bien. Jorge, ¿qué llave es la que abre la puerta? La diez. Oye, ahí comentan la modelo rápido. Ahí comentaron rápido. Se ve joven. Muy bien. Para que celebre, para que celebre. Vamos a ver. Vamos a ver. Ay, ay, ay. Jorge, que cumpleaños. Que se ve más joven. Ay, Jorge. Y. 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 No. No pudo ser. ¿Qué número era? ¿Cuál era? Naeth, ¿qué número era? No, pero Naeth está allá que la tiene. ¿Qué número es, Sudeli? Era la catorce. Mira para allá. Era la catorce. Ábreme la catorce ahí. Ay, bendito. Naeth, mira. Era la catorce. Ay, bendito. Mira para allá. Yo sé. Le estoy hablando acá a producción. Este, Sudeli. Pepe no pudo ser. Era la catorce. Era la catorce. Óyeme, Pepe. Que modele Pepe. Que modele Pepe. Modela, Pepe. Modelo uno, bótate. Modelo tres, bótate. Qué estilo. Qué botada. Ahí está. Ahí está, Pepe. Bueno, señoras y señores. Ya yo estoy listo para regalar mucho dinero. Óyeme, gracias a nuestra buena gente de Money Express. Todos tenemos situaciones por las cuales necesitamos, chavo, para resolver. Si no tiene cómo, pasa por Money Express. Por más de 25 años le han resuelto a miles de familias con préstamos personales para lo que necesiten. Llama a Money Express al 787-282-2880. 787-282-2880. Te tratan como si fueras de la familia y si tu situación requiere más, pregunta por préstamos. Con préstamos hasta 15 mil dólares. Con PrestaMás. Con préstamos, mira, de 15 mil dólares. Recuerda, Money Express, ¿dónde te quieren resolver? Sujeto a aprobación de crédito, Money Express y PrestaMás son miembros de Financo. First Federal Finance LLC, DBA, Money Express y PrestaMás son subsidiarias de First Bank. Más detalles en las redes. Bueno, a mí, en un momento dado, Money Express me resolvió un montón. Cuando yo tenía 21 años, 22, que empecé a comprar mis equipitos. Mis equipitos. Mi mamá me llevó y después yo iba todos los meses con mi libretita. Y gracias a ese prestamiento que hicimos eran 600 dólares. Para hacer party, para hacer party. Compré mis dos bocinitas nuevas. Así que Money Express, yo soy una persona de los que Money Express ayudó en su momento. Gracias, Money Express. Bueno, yo tengo 10 cajas. Hay 200 dólares en una de las cajas. Llame ahora mismo, 641-2178. Voy con alguien. Llama, llama, llama. Puerto Rico completo jugando, 641-2178. Llama, señora, llame. 641-2178. ¿Cuál estará? Hello. Buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Quién me habla? Yulavis de Fontabatien. ¿Su nombre nuevamente? Gladys de Fontabatien. Gladys, yo tengo 200 dólares para ti. Gracias a nuestra buena gente de Money Express. Ahora, escúchame bien. Hay 10 cajas. Hay una sola, una sola, que tiene 200 dólares. De la 1 a la 10. Una sola. Los demás tienen jueguitos, tienen cositas, juguetitos. Pero una sola es la que tiene 200 dólares. Gladys, mira la caja. La 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9, la 10. ¿Cuál, mi amor? La 10. La 10. La número 10. Dijo la 10. La 10. Vamos a ver. ¿La quieres cambiar? La 10. La 10. Yo te pregunto solamente si la quieres cambiar. Sí. No. ¿Sí o no? Sí o no. No. ¿Segura? Segura. Ok. ¿Te vas con la 10? Me voy con la 10. Segura. ¿La escuchas durosa? No, la 10. Ok. Vamos a ver. ¿Quieres la 10? Sí, la 10. La 10. A la 1. Ay, ay, ay. Buena suerte, mi amor. ¿Me dijiste de qué pueblo eres? De San Sebastián. De San Sebastián. A la 1, a la 2, a la 3, a la 10 y... ¡No! ¡Ay! Mira cuál era. Era la 1. Ábrela. Stephanie. Era la 1. Mírala arriba. Mírala ahí. Mira para allá. Mira la tarjetita acá. Era la 1. Gracias por haber participado, mi amor. Y gracias a nuestra buena gente de Money Express, celebrando sus 25 aniversarios. Vamos a una pausa. Este es Puerto Rico Gana. Vamos ya. Me resuelven de Money Express. ¡So, hey! ¡No, no, no, no! Vamos, vamos.